Está Juan Manuel Lugone, Germán, para que pueda saludar. Ahí está, el máximo responsable, ¿no? El titular de la Previde. El titular de la Previde. Juan Manuel, buen día. Bueno, ya me dio buenas tardes, un gusto saludarte. Estábamos diciendo acá en Infierno Rojo que existe la posibilidad de que pensando ya en el próximo fin de semana, cuando Independiente juegue el sábado ante Tigre, pueda ir el público de Tigre. ¿Esto es así? ¿Es una posibilidad que están analizando de manera concreta? Sí, nosotros lo que estamos tomando como costumbre en esta vuelta de los visitantes es consultar con los organizadores sobre la posibilidad de tener público visitante. En definitiva, termina siendo el organizador el que paga el operativo policial y el que sabe si tiene su cancha en condiciones o no, a pesar de que nosotros somos los que habilitamos. Existen posibilidades, hemos hablado con algunos dirigentes de Independiente que no verían mal que pueda venir el público de Tigre el próximo fin de semana. Tenemos que dar algunos ok todavía, pero realmente no es algo que tenemos que descartar y hay muchas posibilidades que así sea. Juan Manuel, esto tiene que ver, yo recién decía que muchas veces ocurre que Independiente, bueno, al ser consultado, como bien explicaba recién, acepta recibir. ¿Puede haber algo de reciprocidad o que después se le permita por este, no sé si decir buen gesto de la dirigencia de Independiente, se le permita al hincha del rojo en algún otro partido que la dirigencia local acepte ir o que el público de Independiente vaya a ese partido? Sí, tiene mucho que ver con eso, ¿no? En algunos casos en los clubes más chicos, que no es el caso de Independiente, que no es un club chico, tiene que ver con la necesidad de recaudar. Y el rojo realmente, estimo yo, que no es por una necesidad de recaudar con la gente de Tigre que podría haber esta posibilidad. Más que nada tiene que ver seguramente con la reciprocidad. Yo siempre cuento la cuestión de la Copa Sudamericana, que teníamos tres partidos en la provincia en la misma semana. El primer partido entre Banfield y San Lorenzo por Copa Sudamericana, nosotros autorizábamos el partido en la cancha de Banfield y Banfield y San Lorenzo no se pusieron de acuerdo en cuanto a la reciprocidad. Cuando digo reciprocidad, ¿cuánto llevo yo a tu cancha y cuánto traes vos a la mía? Al segundo partido, que era el de Estudiantes con Medellano, en el Estadio Único, Estudiantes, no nos solicitó ninguna autorización para jugar con visitantes, o sea, no le interesó jugarlo. Y en cambio, Independiente con Lanús, se pusieron de acuerdo y ustedes vieron que se jugaron los dos partidos con público visitante, ¿no? Así que es una buena política la de Independiente de tratar este tema por reciprocidad, porque sería, nosotros queremos que el público visitante llegue para quedarse en la provincia, ¿no? Y no sería bueno que llegara el momento de jugarse un partido en la cancha de Tigre, el público del Rojo no pueda ir para el caso que Independiente lo autorice el próximo sábado. Juan Manuel, queríamos consultarlo porque la semana pasada se dio nuevamente una situación muy particular que es cuando uno ve hacia la tribuna local ver que no estaba la hinchada Independiente con sus banderas y demás, y supimos que se le aplicó el derecho de admisión a algunos integrantes de la barra de Independiente, esto producto de algún episodio importante que se había dado en el partido anterior frente a Godoy Cruz de Mendoza. Quiero preguntarle si esta decisión la tomaron ustedes, si esta decisión la toma el club Independiente, ahora el Estado es el que puede también solicitar aplicar el derecho de admisión para aquellas personas que crean que cometieron algún ilícito. Quiero preguntarle cómo está hoy este tema, porque desde hace un tiempo a esta parte, que es un tema muy delicado en Independiente, y cuando parecía tranquilo, otra vez vuelve al tapete este no ingreso de la barra, producto de la admisión que se le aplicó al líder de la hinchada. Mire, nosotros en esta gestión de la Previde no tenemos complicidades con los barras. O sea, esta es la primera cosa que quiero decir, porque a pesar de que el jefe de la barra trata de ensuciar y de embarrar la cancha diciendo que un periodista amigo publicó una foto en la que supuestamente yo hablé con él, y eso es totalmente mentira, al contrario. Lo hemos denunciado para apretar a Yoyo Maldonado, lo hemos denunciado ahora por contravenciones que ha hecho. Nosotros no tenemos trato con ningún barra en la provincia de Buenos Aires, porque nosotros consideramos que la barra es un sector delictivo, y venimos a combatir a las mafias, no a sostenerla, como se hacía antes. Dicho esto, Álvarez cometió contravenciones y delitos que se están investigando, y entonces, en el marco de eso, nosotros tenemos en la provincia la posibilidad de prohibir la concurrencia de los contraventores y de aquellos que cometen delitos en ocasión de un partido de fútbol. Esto pasó con Álvarez en el partido en la cancha de Lanús por Copa Sudamericana, se repitió en el partido con Modell Cruz, y como hay cosas que están en la justicia, nosotros preventivamente les prohibimos la concurrencia. Ahora, Independiente puede aplicar el derecho de admisión. En este caso, es una medida que tomamos nosotros, como a Previde, no como a pedido del club. Pero por otro lado, el resto, el hinchado Independiente no ingresó, no porque nosotros se lo prohibimos. Claro, por una decisión de ellos. No, por una decisión de ellos. La prohibición de concurrencia es para el jefe de la barra, también le hemos aplicado la prohibición de concurrencia a más de 50 hinchas de Independiente que fueron a crear incidentes a la cancha de Lanús en el partido con Defensa y Justicia. Y ustedes recuerdan que hubo un incidente en ese partido en el cual un sector de alguien que se hace llamar Loquillo intentó ingresar para crear un problema con el otro sector de la barra. Bueno, nosotros, a través de infantería de la policía de la provincia, se los encapsuló, se los sacó de la cancha y se los detuvo. Y tienen prohibición de concurrencia dictada por nosotros. Y no nos va a temblar el pulso para hacer lo que se debe con cualquier payaso que quiera vivir de los clubes. Y cuando digo payaso, lo digo sabiendo lo que digo, ¿no? De una vez por todas, yo estoy a muerte con los hinchas de fútbol que pagan su entrada, que pagan su carnet social y que van a aportar a los clubes y que viven esto como una fiesta. No a favor de permitirle que cualquier payaso que vive de los clubes, que son millonarios sin saber de dónde sacaron la plata, tengamos que sostenerlo desde el Estado. Si algún juez me dice que hay que devolver a la cancha porque lo decide un juez, a cualquier payaso que diga ser jefe de la barra independiente, no hay ningún problema, aceptaremos lo que diga la justicia. Pero mientras nosotros podamos impidirle por la ley que esté dentro de la cancha, lo vamos a seguir haciendo. Y celebramos y apoyamos esta decisión que están teniendo. La última que le hago de mi parte, de, y la primera también, ¿no? ¿Por qué no fue la gente independiente a la cancha de Quilmes? Porque veíamos en algún momento también del partido el otro día que la gente de Quilmes colgó una bandera con los colores de independiente en la cual citaban a uno de los dos jefes de la barra y no me acuerdo cuál era el agravio para con él. Digo, ¿tuvo que ver con esto también, con que las internas de la barra se empiezan a mezclar entre clubes? Precisamente por eso, ¿no? Y esto es lo que tiene que entender el pueblo independiente y de todos los clubes de la provincia, que a veces hay que sacrificarlos por estos tipos que viven del delito. Uno de los que se disputaba la barra de independiente está preso, acusado del asesinato de una, de un hincha de Quilmes, ¿no? También de alguien de la barra de Quilmes. Tienen, este, conexión, este sector de la barra independiente con un sector de la barra de Quilmes. Y entonces, uno cuando, cuando piensa un operativo policial tiene que pensar también en los ajustes de cuenta que permite, que pretenden hacer estos, estos delincuentes, ¿no? Y, bueno, siempre, siempre me da el deseo de pedir disculpas a los inocentes, ¿no? A los que no tienen nada que ver con esto y que hubiese sido una oportunidad muy buena de alentar al rojo a la cancha de Quilmes y que no pudo ser, este, para evitar un mal mayor. Juan Manuel, fue muy amable, ¿eh? Muchas gracias.